Atención San Diego, California Gran bailazo este viernes 28 de septiembre En Chelatos Bar San Diego, California Se presenta El actor y cantautor número uno de Guatemala en concierto Walter Villatoro Con todas sus canciones y corridos De Guatemala llegué hasta el norte Y aquí me encuentro y no sé qué hacer Si mi papá viviera, qué orgullo tendría de mí Acompañado del Mariachi Perla de San Diego Ven y disfruta con la mejor música bailable de DJ Andy Y el concierto en vivo de Walter Villatoro Con el Mariachi Perla Con el Super Mariachi Perla de San Diego No te lo pierdas La cita es este viernes 28 de septiembre En Night Club Chelatos Bar 7149 El Cajón Boulevard San Diego, California Admisión, precios populares Allá nos vemos El Cajón Boulevard San Diego, California ¡Gracias!